Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Como están? Espero que estén muy bien El día de hoy como pueden estar viendo en el titulo Les traigo este nuevo item gratis Que Roblox está regalando en un nuevo evento Que pues está oculto La verdad es que no se ha promocionado Incluso este evento que les traigo el día de hoy Si se vienen aquí a la barra esta de donde salen los eventos Acá abajo no hay ninguno O sea es que es un evento oculto Y el día de hoy se los vengo trayendo Así que pues nada chicos Si tú quieres un nuevo item gratis Que yo sé que sí Deja tu like en este video Para que pues sigamos trayendo todas las novedades Que Roblox está pues lanzando Deja tu like en este video ahorita mismo Que estás viendo Y pues espero que les guste mucho Ya saben si son primera vez O sea es la primera vez que miras uno de mis videos Te aviso de que yo cada vez que salen nuevos promocons Cada vez que salen items gratis Eventos Cositas nuevas Actualizaciones De todo De todo Estamos trayendo aquí al canal Así que pues Que esperas Suscríbete 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 Para que no te pierdas Todas las novedades de Roblox Y pues nada chicos El día de hoy les traigo este video Va a ser como un tipo tutorial Lo voy a canjear yo también Porque me esperé Para canjearlo Con todos ustedes Así que pues nada chicos Yo sé que todos van a decir Andro ya 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 quiero canjearlo Ya quiero canjearlo Pues para canjear este item Lo único que deben de hacer Es que en la descripción Y en los comentarios fijado Les voy a dejar un link El cual va a decir Item aquí O algo así Items aquí Ustedes le van a dar click Y les va a mandar esta parte A Gaming Tech Ya saben que esta página Pues gracias a ella Nos enteramos de todo lo nuevo Todos los eventos Todas las cosas Que están saliendo El caso es de que ustedes Solamente denle click ahí Los va a mandar a todos Venganse para acá Para esta parte A este artículo Los va a mandar De este nuevo item Que Roblox está regalando Aquí están todos los eventos Y todas las cosas nuevas Ya saben que Gaming Tech Es una página de tecnología Y juegos Bien perrona Es patrocinadora del canal Y pues el día de hoy Nos enteramos de este nuevo evento Que está en Roblox Porque estuve checando la página Y vi las actualizaciones Y las cosas nuevas El caso es de que ustedes Solamente le van a dar click Nos va a mandar esta parte Y aquí solamente chicos Se vienen para acá Para abajo Para abajo Para abajo Van a estar estos cositas Eventos Y aquí chicos Se vienen Se vienen Y como pueden ver chicos Ganarle a todos los estafadores Este le van a dar click A esta foto De que dice ganarle A todos los estafadores Le dan click Y los va a mandar directamente Al juego De ganarle a todos los estafadores Como pueden ver En inglés Se llama Digital Safari Scringy No se que Hood trailer Y pues aquí lo único Que deben de hacer chicos Es meterse Como pueden ver Tiene 10 mil likes Incluso vamos a ver las visitas O sea Tiene bastantes visitas Es un evento Oficial de Roblox Miren Of Roblox Resorts Y como pueden ver Tiene 2 millones de visitas Para pues Todo el público Que juega Roblox La verdad es que son muy poquitas Así que que esperan chicos Vayan todos Al link de la descripción Ya que Ya que le den click Y se metan al juego A ver Uy Ñaña A ver está Ok Los voy a mandar a esta parte A ver voy a bajar volumen Porque si traigo volumen Aquí en este juego Y pues quiero explicarles bien Ya que los mande aquí A este juego Pues pueden hablar aquí Con las personitas Le hablan al NPC Dice Hola estas en la ciudad La información confiable Y pues es como un pequeño tutorial Chicos En el cual Te explica De que Para estar seguro En Roblox Es un Un tutorial Para detectar estafas En Roblox Obviamente pues ya saben Muchos Incluso yo siempre Se los traigo a mis videos Para que no caigan en esto Y pues Roblox ha lanzado este evento Para que ustedes estén seguros Y pues que aprendan Un montón de todo Lo de Roblox Así que por nada chicos Ustedes solamente le dan click Aquí a donde está hablando Ustedes le dan Voy a buscarla Mucha suerte O igual Si ustedes no Pues quieren Sin saber Pues aquí te dice Todas las cosas Por ejemplo Te habla sobre los enlaces Te habla de toda la información Y pues nada chicos Aquí lo primero que deben de hacer Es juntar todos los escudos Chicos Van a juntar los escudos Como pueden ver Ahí tengo uno Ok Acá tengo dos Tenemos que ir Recolectando todos los escudos Miren el Pues prácticamente Donde voy encontrando Cada escudo Y pues Tienen que ir buscando Los escudos Por acá tenemos otro En los cajeros Vamos 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 Aquí están Los escudos Y Wis Voy a buscarla Es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!